La construcción del Parque Canino surge de la necesidad de la comunidad, que sale a pasear sus mascotas en el malecón y en la vía Puerto Aeropuerto. Ana María Suárez, de Zambrano, presidenta del Patronato, indicó que este parque es provisional. Como un incentivo para que la gente que tiene las mascotas, además de entretenerlas, también adopte ciertas costumbres de horarios, de sacar a las mascotas, de limpieza de las necesidades de las mascotas y sobre todo el empoderamiento de que las mascotas ya son parte de la familia y que no podemos tener también a estas mascotas en las calles, sin ningún tipo de cuidado, expuestos a maltratos. Ruz Elvera, subdirectora del Centro Geriático, se ha sumado a esta iniciativa. Por este motivo, ellos han organizado el Festival de la Gallina Criolla, que se realizará en la Plaza Cívica el día domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas, con el objetivo de recaudar fondos para la construcción del Parque Canino. Vamos a vender platos hechos por los adultos mayores, como caldo de gallina, seco de gallina, palizada, tenemos tonga. Y la idea, y por lo que se está haciendo, es porque queremos recoger fondos para un proyecto que es un parque para mascotas. El parque está ubicado en el sector La Poza, detrás del Parque de la Armada, donde ya se observa un cerramiento metálico y maquinarias colocando material petreo. Esta iniciativa del patronato es apoyada por la empresa privada. Bueno, la inversión aproximadamente son de 30 mil dólares, pero es una inversión 90% de la empresa privada, de tocar puertas a varios padrinos y el área total que se va a ocupar son alrededor de 3 mil metros cuadrados y en la parte cerrada son alrededor de 400 metros cuadrados. La obra tiene un avance del 70% y se tiene previsto terminarla a finales del mes de noviembre del 2018. Así lo informó la presidenta del patronato, Ana María Suárez de Zambrano.